... ... ... ... ... Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este acto coloquio sobre periodismo crímenes de guerra y el caso Wikileaks y fundamentalmente la actitud de las autoridades españolas ante el caso Couso que resume pues estas características que os he indicado, la situación de los periodistas en la guerra los supuestos crímenes de guerra y la actitud del poder ante estos crímenes tenemos con nosotros para hablar de todo ello a personas muy conocedoras de esta realidad, en primer lugar voy a excusar la presencia de la periodista Teresa Aranguri con geora del mundo árabe en profundidad y también de los conflictos armados y la presencia de periodista estaba prevista su intervención en esta mesa redonda pero bueno, lamentablemente por otro tipo de problemas esta mañana nos ha avisado que le era imposible acudir tenemos en la mesa sentados a mi derecha al compañero Raúl Maillo Raúl Maillo es abogado de la Asociación Libre de Abogados y es uno de los abogados que viene ejerciendo la acusación popular en el caso Couso a continuación tenemos a Javier Couso que todos conocéis es el portavoz de la Asociación de Hermanos Amigos y Compañeros de José Couso y sin duda alguna pues es el rostro visible de la familia Couso durante todos estos años en esa lucha tan dura tan constante y con tanta trascendencia que han venido y vienen manteniendo contra la impunidad de este crimen de guerra perpetrado en la persona de su hermano de José Couso cámara de Telecinco en la guerra de Irak cuando entraron las tropas norteamericanas en abril del 2003 en Bagdad y tengo a mi izquierda al compañero Antonio Segura que también es abogado de la Asociación Libre de Abogados y también ha sido parte es parte del equipo que ha venido ofreciendo la acusación popular en este caso en la Audiencia Nacional y finalmente bueno pues quien nos habla Enrique Santiago que soy el secretario de Derechos Humanos del Partido Comunista de España y además de eso tengo el inmenso honor de ser el abogado de la familia Couso de la Asociación Particular ejercida por la familia Couso en la Audiencia Nacional para esclarecer este crimen y castigar a los culpables todos sabéis que este crimen se ha caracterizado o mejor dicho la instrucción judicial se ha caracterizado por tener que soslayar y tener que superar innumerables impedimentos y dificultades puestos tanto por los tribunales como por las autoridades políticas españolas y todos sabéis y todas que desgraciadamente lo que era una mera intuición hasta hace apenas unos meses el año pasado se confirmó como una no solo una cruel realidad sino quizás incluso como un claro caso de traición a la soberanía nacional por parte de las autoridades españolas la supermitación absoluta de más de un poder del Estado no solamente el poder ejecutivo que era algo que venía siendo bastante evidente sino también se puso de manifiesta la supermitación del poder judicial a los designios e intereses de una potencia extranjera en este caso de los Estados Unidos que han venido no ya manifestando sus deseos para la instrucción de ese procedimiento mejor dicho para la administración sino que han venido directamente dando directrices y dando órdenes a sus lacayos tanto en el poder ejecutivo como en el poder judicial para que este caso se archivara lo más pronto posible creo que ha sido el trabajo enconado de la familia Cousso de la asociación de hermanos amigos y compañeros el apoyo también de la prensa el apoyo de la multitud de organizaciones de derechos humanos y sobre todo el papel de un juez que es de los pocos jueces que en este país se cree decididamente la necesidad de luchar contra la impunidad de defender a las víctimas de crímenes graves de crímenes contra la humanidad y la necesidad además de que la justicia esté al servicio de los ciudadanos y del pueblo 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 el papel del juez Pedraza ha sido sin duda importante fundamental y sin su trabajo muy riguroso muy profesional y también muy firme cuando ha tenido que serlo sería imposible que este caso a fecha de hoy continúe abierto entonces yo sin más voy a empezar dando la palabra a Raúl Maillo que nos va a hablar precisamente de todos estos avatares del procedimiento y de los acontecimientos relacionados con las filtraciones del multilux bueno pues hola a todos y a todas agradeceros la presencia agradecer también a los compañeros y compañeras que nos han invitado y que nos han permitido estar aquí y como no agradecer a la familia que en la lucha que ha encabezado nos ha permitido aquellos que somos abogados entendemos nuestra actuación de activismo social vinculada al mundo de la exigencia de los derechos humanos y de la defensa de aquellos y aquellas que están siempre en una situación más débil frente a cualquier tipo de actuación por parte de los poderes yo quería brevemente comentar un poco lo que ha sido el recorrido en el procedimiento por el asesinato del periodista Cousos señalar que cuando se produce en el año 2003 cuando toman las tropas norteamericanas Bagdad bueno pues a raíz de ahí comenzamos un grupo de compañeros y compañeras juristas y no juristas a estudiar el tema y a plantear la posibilidad de exigir la responsabilidad judicial en el estado español en principio era algo que pues bueno todas las firmas afamadas del mundo de la justicia y de los intérpretes jurídicos no veían se planteó la familia fue valiente planteó la querida ante la audiencia nacional coincidimos como ha señalado Enrique Santiago con el juez Santiago Pedraz y se iniciaron los trámites para lo que sería el juiciamiento y evitar la impunidad respecto a un ataque frente a periodistas hay que señalar que no solo se produce la muerte de Couso muere también Taras Klosi reportero de Reuters y al mismo tiempo en ese día como se recogió posteriormente Pedraza en su auto se producen tres ataques el primero contra Abu Dhabi Televisión al Yashira Televisión y el que aquí enjuiciaremos de carácter más concreto que sería contra el hotel palestino donde estaban alojados los periodistas hay que señalar que eran los tres puntos en el cual los periodistas durante la toma de banda estaban emitiendo en directo es decir no fue solo una cuestión relacionada con el ataque del hotel palestina con lo que Estados Unidos se venía defendiendo de la tesis del error sino que se produce un ataque contra todos los medios de comunicación que no van empotrados con ellos que no los tienen controlados y que estaban emitiendo imágenes en directo a raíz de ahí el procedimiento sigue varias estrategias la primera de ellas es que plantean que España no es competente pese a que existe el convenio de Ginebra y la concreta protección a los periodistas en el cuarto convenio de Ginebra y en el protocolo adicional primero que viene establecido una protección específica para los periodistas en caso de conflicto armado pues nos encontramos con que el Estado español pretende eludir sus obligaciones internacionales y empiezan a mantener la tesis de lo que sería que España no es competente para impulsar el procedimiento voy a tratar de ir haciendo un paralelo si uno revisa lo que se ha filtrado y las comunicaciones que se realiza desde la embajada y que han sido puestas en común por las filtraciones de Wikileaks pues podemos ir viendo como desde las autoridades españolas desde un poder que pretende interferir sobre otro presa la supuesta división de poderes los mensajes que se van transmitiendo al gobierno de Estados Unidos son no os preocupéis entendemos que no somos competentes y vamos a hacer todo lo posible y además aquí señalan dos ordenamientos que son muy clarificadores dicen vamos a tratar de que ni se impute ni se procese a los militares norteamericanos que han llevado a cabo la concreta acción como además que el Estado de Estados Unidos no responda con sus bienes respecto a posibles responsabilidades es decir tratan de cerrar todas aquellas derivaciones jurídicas y responsabilidades que pudieran derivar de su acción y así empiezan a trabajar el primer momento pese a que el juez Pedra trata de iniciar las investigaciones se realizan actuaciones instructoras pues con la tesis de que no se es competente la audiencia nacional de un primer momento en el año 2006 nos obliga a acudir al Tribunal Supremo a reclamar que sí que seamos competentes y que cumplamos nuestras obligaciones internacionales tenemos la suerte de que en diciembre de 2006 con el apoyo yo creo que esto es indudable quiero decir que pese a que las interpretaciones jurídicas existen pese a que existen las reglas del derecho evidentemente la presión social también es algo que tiene su importancia en un mundo del derecho que no es que sea una correlación de fuerzas entonces en diciembre del año 2006 el Tribunal Supremo lo que hace es que revoca la resolución de archivo dictada por la audiencia nacional declarando que no éramos competentes y que venía a ser básicamente yo os explico esto para tampoco entrar en mucho tecnicismo pero básicamente el convenio de Ginebra deja muy claro que hay que ser competente y que hay que enjuiciar aquellos casos en que haya voluntad es decir haya existido una actuación voluntaria pero no deja tan cerrado el tema de cuando se produzcan actuaciones por nominarlas de alguna manera que puedan tener un cierto carácter imprudente la audiencia nacional deja claro que para ello se ha producido un error mantiene la tesis del Estado norteamericano y así cerra el procedimiento el Tribunal Supremo viene a decir que hasta que no se investigue y se instruye el caso es decir hasta que no se analice qué ha ocurrido en los concretos hechos no podemos saber nunca si somos o no competentes pese a la tesis del error que en aquel momento se manejaba y que sigue siendo demostrada la segunda estrategia cuando ocurre esto es una vez que se revoca y se vuelve a iniciar el trabajo de instrucción van declarando los compañeros periodistas que ahí estaban declaran que era evidentemente conocido por todas y todas donde estaban los periodistas que se han producido varios ataques contra todos los medios que no tenían un control directo por parte de Estados Unidos y en su mando militar que además nos encontrábamos en un momento en el que eran ellos los que habían comunicado que los medios se dirigieran al hotel palestina y que se producen varios ataques prácticamente consecutivos a todos los que están emitiendo un directo bueno pues nos encontramos con que la segunda estrategia va a ser el tratar de topear el procedimiento la fiscalía no acude las pruebas y se va continuando el procedimiento hasta que el juez considera que hay suficiente material hay suficiente lo que se llame en una instrucción indicios racionales de criminalidad es decir tenemos indicios de que se han producido unas actuaciones delictivas y tenemos que pasar a enjuiciar en ese momento la fiscalía vuelve a recurrir si vamos comprobando los cables de Wikileaks podemos seguir comprobando como los cables que se envían desde aquí tanto el ministro Moratinos por parte de Asuntos Exteriores como también por parte de María Teresa de la Vega como representante del gobierno como por el propio ministro de Justicia en aquel momento Fernando de Javilar y como el secretario de Estado de Justicia bueno pues han tenido una conversación fluida y constante en la que hemos mantenido la tesis de no os preocupéis gobierno norteamericano estamos trabajando entre bambalinas detrás del telón si no recuerdo mal en traducción literal viene a decir el cable que envían para que este procedimiento se cierre se archive las órdenes de detención internacional no tengan ninguna efectividad la fiscalía va a ir recurriendo y por motivos técnicos además no deja de ser grave la explicación de cara a un Estado con unas mínimas garantías democráticas las explicaciones nosotros públicamente vamos a mantener el respeto al procedimiento pero vamos a intentar que la fiscalía en todo momento trate de torpedearlo no recurra con decisiones técnicas y trate de evitar que este procedimiento llegue a buen puerto en ese momento ya digo que la estrategia es decir que no hay indicios racionales de criminalidad pese a que el Estado norteamericano no ha colaborado no ha cumplido el tratamiento de asistencia mutua en materia penal con el Estado español pese a que no ha facilitado ningún tipo de supuesta investigación que presuntamente dicen haber realizado bueno pues en esos momentos se produce un nuevo recurso de la fiscalía y la audiencia nacional trata de cerrar el procedimiento manteniendo esa tesis no hay indicios racionales de criminalidad hay que señalar que todo el movimiento social todo el movimiento jurídico que ha habido en torno a este caso y la lucha emprendida por la familia también tiene sus frutos se produce un importante voto particular por parte de un magistrado de la audiencia nacional que viene a sostener en vulgata y en traducción propia que si mantuviéramos esta tesis sobre cuando hay o no indicios racionales de criminalidad y que al fin y al cabo la parte que es acusada mantiene que no se trata más que un mero error no se produciría ningún injuiciamiento y ningún juicio en la audiencia nacional es decir que los criterios que se aplican a este caso son distintos acudimos de nuevo al Tribunal Supremo y en julio del año 2010 obtenemos un nuevo reapertura al procedimiento manteniendo básicamente los elementos entonces el primero es que quedan diligencias pendientes diligencias que hayan sido aprobadas en su día y diligencias de las cuales se puede extraer y no se puede presuponer la supuesta tesis del error una de las diligencias que se produce que ha tenido su importancia y también en cuanto al recorrido del desarrollo de la jurisdicción internacional y del ejercicio de la defensa de los derechos humanos es una inspección ocular que realiza el magistrado Juez Pedra con la Secretaría del Juzgado y con los abogados de las acusaciones particulares así como los periodistas testigos que acudimos a Bagdad finales de enero o principios de febrero de este año y podemos realizar una inspección ocular desde el puente que era donde se encontraba el tanque que dispara contra el hotel palestina y desde el propio hotel palestina con la visión de que se tenía desde el puente a raíz de eso se ha hecho una pericial con las imágenes que tomó el magistrado Pedra que ha dejado a todas luces algo que ya era meridianamente claro pero que la audiencia nacional va a tener por decirlo de alguna manera un sapo que tragarse porque ha venido a señalar la pericial que existía visibilidad que el carro tenía plena visibilidad y que incluso se puede afirmar que se tenía conocimiento de lo que la persona que se encontraba en el balcón en este caso el compañero Couso podía tener en las manos es decir que todas aquellas tesis que han venido siendo además múltiples variadas esas tenías en el tiempo que si podía haber objeadores que si podía haber francotiradores que han ido variando en múltiples ocasiones según les ha parecido bueno pues es evidente que se viene abajo ahora continúa la instrucción estamos como antes decía Enrique pues con la sospecha pero que con el caso Wikileaks se ha venido a confirmar de cómo las autoridades españolas han trabajado a la contra en este procedimiento vulnerando no solo su actuación como Estado soberano independiente invadiendo competencias de lo que sería el poder judicial y la división de poderes y además con una actuación de un órgano judicial como es la Fiscalía General del Estado por medio de señal con Depumpido así como el fiscal jefe de la Audiencia Nacional el señor Zaragoza que cuando saltan a la luz de MyWikileaks no salen negando y diciendo esto no es verdad sino que lo que vienen a sostener es esta es la interpretación de parte sí pero cuando uno de los interlocutores dice me he reunido esto me transmiten me he reunido con la Fiscalía estamos hablando de la estrategia nos tienen informados nos tienen asesorados a un Estado que no es parte que no está colaborando en el procedimiento pues cuanto menos se han producido unas actuaciones muy graves para lo que sería un Estado democrático y bueno simplemente para terminar decir que el procedimiento continúa se sigue realizando la buena instructora y confiamos que de una u otra manera llega a buen puerto el último de los elementos con el que nos encontramos es un bloqueo que ya en su vida se dio con la primera orden de detención internacional contra los tres militares involucrados en los hechos ahora nos encontramos con que desde Interpol y Europol se ponen múltiples dificultades desde que no tenemos los datos concretos con exigencia de datos como la fecha de nacimiento de los militares porque parece ser que lo que hay en el sistema informático hasta el sostener que como es una actividad militar no entraría dentro del convenio de colaboración pese a que no dejan de ser en definitiva personas que se sustraen a la acción de la justicia en definitiva nos hemos encontrado con un procedimiento que ha ido para adelante que ha avanzado un montón no solo en el caso concreto sino en la exigencia de la responsabilidad de criminales de guerra y en el avance de la jurisdicción universal y de la defensa de los derechos humanos y que ahí seguimos continuando nada más y muchas gracias muchas gracias la palabra a Javier Couso que es el portavoz de la asociación de hermanos amigos y compañeros de José Couso hola buenos días muchas gracias a todos y a todas por acercaros hoy a escucharnos a saber un poco más del caso del asesinato de mi hermano una pena que no pueda estar Teresa de la Cura pero bueno estoy muy bien rodeado de primeros espadas de la defensa del derecho internacional y yo creo que vamos a aprender bastante hoy no solo del caso sino de también de todo lo que afecta al derecho internacional que es de las pocas armas que nos quedan pues para para defendernos de los ataques que por ejemplo Estados Unidos o Israel comete sistemáticamente contra contra todos los pueblos ya hace casi más de 8 años casi 9 años en donde nos vamos encaminando cada vez más del asesinato de mi hermana en Bagdad por recordar un poco aunque Raúl lo comentaba ya que fue un 8 de abril del año 2003 cuando el 64 batallona de la 3ª División de Infantería Corazada del Ejército de Estados Unidos es decir la misma unidad ataca en el espacio de pocas horas todos los centros de prensa que aquella mañana se encontraban informando en Bagdad y prensa me refiero a prensa independiente prensa no empotrada o encamada dentro de las unidades militares estadounidenses que por lo tanto serían susceptibles de ser controladas era la información que salía que ellos no podían controlar primero se ataca la televisión de Al Yashira ahí se asesina a un reportero que se llama Tarek Ayub de Nacionalidad Jordana posteriormente el mismo carro de combate con la ametralladora coaxial dispara contra la cámara de la televisión de Abu Dhabi esa cámara cae cuando los periodistas de Abu Dhabi vuelven a ponerla en funcionamiento se dispara consiguiendo la destrucción total de esa cámara y la herida de unos cuantos periodistas y un poquito más tarde el mismo carro de combate ataca el Hotel Palestina lanza un proyectil hit de alto explosivo de 120 milímetros dotado de un temporizador que lo hace estallar a 40 o 50 metros del hotel asesina en el primer instante al cámara de Reuters que es Tadas Prochiu y hiere a mi hermano que desgraciadamente fallece por la herida es un ataque que hay que enmarcar en el intento del control de información nunca hay que olvidar que en las guerras a partir de Vietnam Vietnam es lo que enseña prácticamente a todos los ejércitos que las guerras no solo se pueden perder en el campo de batalla sino también se puede perder cuando pierdes la información de hecho en Vietnam gracias en primer lugar a una resistencia la resistencia vietnamita defendiendo su suelo que pone 4 millones de personas muertas en esa guerra pero que consigue empantanar a ese ejército frente a los 56 mil soldados que murieron entonces el periodismo se dedica ya no ser el brazo acrítico de contar lo que pasa en las guerras pero siempre loando glorificando a su propio ejército es la primera vez en la historia de que existen los corresponsables de guerra en el cual se empieza a contar ya las atrocidades de la guerra si unimos esa resistencia ese empantanamiento del ejército de Estados Unidos durante muchos años y se une a la labor de esos periodistas que van contando ya como es la guerra o sea como los masacres que se producen los ataques de las bombas de napán todo eso que afecta como hemos visto cuatro millones de personas o sea no mueren solo los combatientes eso va calando en la población estadounidense que se pregunta de una vez que está haciendo su ejército es curioso porque la primera manifestación que se produce contra la guerra del Vietnam son siete años después de que comienza esta guerra con lo cual no hay ningún ejército en el mundo que sea capaz de mantener un esfuerzo bélico tan importante como fue el de Vietnam como es una guerra que se prolonga en el tiempo con proyección además de tropas a muchos miles de kilómetros pues no lo puede sostener porque el poder político los mandos militares aprenden ahí que la creación de un estado crítico contra la guerra acaba paralizándolo entonces el ataque que se produce aquel 8 de abril es un ataque que es intencionado para devolver el control a la información que habían perdido ellos intentaron en la invasión de Irak sobre todo frente a la emergencia del fenómeno de Al-Yasira que les había hecho perder en Afganistán pues el control de la información de hecho bueno tuvieron hasta detenidos a periodistas estadounidenses en los primeros ataques a Afganistán pero se les coló una cadena como era el Yasira que sí informó desde Kabul y nos mostró por lo menos las imágenes diferentes ellos intentaron que en la campaña de Irak todos los periodistas fueran empotrados es decir fueran dentro de la unidad pero no les salió bien fueron unos cuantos periodistas cerca de 400 fueron empotrados dentro de las unidades estadounidenses pero cerca de 300 como mi hermano se desplazaron hasta Bagdad a contar la guerra luchando evidentemente contra la censura militar iraquí pero tratando de contar lo que les estaba pasando a los civiles que al fin y al cabo son los que pierden en este tipo de guerra por eso Estados Unidos aquella mañana ataca los tres centros de prensa y ataca las tres señales en directo que es lo importante las tres cámaras que estaban suministrando imágenes en directo al mundo que era la cámara de Al Jazeera la cámara de Abu Dhabi y la cámara de Reuters que era la que estaba encima de la habitación donde se encontraba grabando mi hermano consiguieron de hecho lo que querían que es un apagón informativo no hay ninguna imagen no hemos conseguido encontrar ninguna imagen desde que entran esos carros de combate de que se ataca esas tres sedes de presa hasta el día siguiente en el que ellos ya fabrican la imagen que querían que es una imagen a lo Iwo Jima a la imagen de la segunda guerra mundial que es la caída de la estatua de Saddam Hussein nosotros hemos sido con ocho años de antelación una familia de lo que ahora se llama y está muy de moda indignado porque nos hemos tenido que indignar para conseguir algo tan básico como en teoría nos habían contado o a mí había contado desde pequeño que era algo básico en las sociedades en las que vivíamos en las sociedades de Estado de Derecho pues algo tan básico en una sociedad democrática y de Derecho como es un juicio algo que nos ha negado este régimen bipartidista porque tanto el Partido Popular que gobernaba en aquellos momentos como el Partido Socialista y lo pongo entre comillas lo de socialista lo de obrero y lo de español que gobierna ahora mismo también nos ha impedido hemos tenido que salir a las calles a luchar hemos exigido desde el primer momento en las calles durante los cinco primeros años no os podéis imaginar el esfuerzo tan terrible que hemos tenido que mantener para estar permanentemente movilizados es algo que hace mucha mella mucha mella porque estás todo el rato contemplando aquella imagen de tu hermano con la pierna destrozada desangrándose que tuvimos la desgracia de ver y es terrible porque no puedes cerrar el lute el luto es terrible porque sufres viendo como tu propio gobierno está tratando de impedir que se investigue la muerte de un ciudadano como hablaba los primeros años fueron muy dolorosos porque tuvimos que manifestarnos incluso semanalmente tanto en la embajada de Estados Unidos como delante de la sede del PP ocho años son muchos son muchos para mantener esta tensión y este dolor que contaba antes personal pero nuestra vida nuestra lucha sigue viva ocho años después porque yo creo que ya engloba demasiadas cosas que también siente muchísima gente en primer lugar una cosa básica que es la defensa del derecho a la vida en la guerra y el derecho a la vida no de estos que se llaman defensores de la vida que realmente son defensores de la carcunda y del faccio sino la verdadera defensa de la vida en la guerra los todólogos mediáticos nos tienen acostumbrados al todo vale a que Estados Unidos e Israel pueda hacer lo que le den la gana que aquí no pasa nada me acordaba cuando hace poco cuando dicen que ejecutaron a un agente saudí que trabajaba antes para la CIA que se llamaba Bin Laden dicen porque yo no he visto más que una imagen de una alfombra manzada de sangre yo me acuerdo asistir estupefacto a estos todólogos de la radio y las televisiones justificando algo que es un caso bélico porque es la entrada de tropas militares en otro país para asesinar y ejecutar a una persona llevarse el cadáver y ahí todo el mundo lo justificaba o sea para estos señores que forman la opinión no existen el derecho internacional ni existen las leyes lo que intentan es inocularnos y es que llevemos pegado a la piel y al subconsciente esa idea de que Estados Unidos y Israel pueden hacer lo que les dé la gana porque la ley su fuerza legítima y hace la ley pero nosotros no nos negamos nosotros como familia siempre reivindicamos a un primer indignado que se llamaba Henry Dunad este señor que creó la Cruz Roja pues fue el que convocó la reunión en Ginebra que dio paso posteriormente a los convenios de Ginebra y lo que es la base del derecho internacional humanitario ¿qué trataba de hacer Henry Dunad? pues trataba de paliar los efectos terribles de las guerras sobre en primer lugar sobre los heridos y los prisioneros con aquella mentalidad que tenían a principios del siglo y posteriormente se ha ido ampliando a todos los civiles ¿por qué es tan importante la defensa de la vida en la guerra? porque si os fijáis os voy a dar los datos de cómo evolucionan las muertes en las guerras y es terrible ¿no? en la primera guerra mundial el 95% de los muertos eran militares un 5% eran civiles ¿no? en la segunda guerra mundial ya la cosa cambia el 40% de los muertos son militares el 60% son civiles pero es que en las guerras actuales lo mejor que te puede pasar es ir como militar porque solo mueren el 3% de las víctimas son militares y el 97% son civiles por eso se enmarca el asesinato de mi hermano en la defensa de la vida porque mi hermano es exactamente igual y vale lo mismo para nosotros y para nuestra familia aunque sea más doloroso en lo personal pero vale lo mismo que cualquiera de más de un millón de personas muertas en la invasión de Irak hay circulando por ahí porque incluso el propio Bush lo ha tenido que asumir las cifras de 35 de 40.000 hasta 150.000 muertos que manejan por ejemplo ONGs como Irak body count una ONG que a mi juicio por activo o por pasiva colabora en vender o en minimizar el genocidio que ha supuesto la batalla de Irak yo cuando hablo de un millón más de un millón de personas no me lo meto yo me estoy refiriendo los estudios de sobre mortalidad que ha hecho la universidad John Hoskins de Baltimore en colaboración con universidades de Bagdad que en el año 2006 daba ya una horquilla entre 650.000 y 900.000 iraquís muertos y la mayoría de ellos afectados por los bombardeos porque la doctrina militar moderna sobre todo en los países occidentales es minimizar sus propias bajas entonces cuando ellos tienen un enfrentamiento con la resistencia con la guerrilla con lo que sea inmediatamente eluden el combate se retiran dan las coordenadas y se produce un bombardeo o sea se aleja las víctimas propias por eso en esos bombardeos evidentemente quien sabe un poco cómo funciona la guerrilla que sobre todo utiliza la velocidad la concentración de fuego y luego se retira evidentemente cuando se producen esos bombardeos quien sufre es la población civil por eso es tan importante para nosotros José es exactamente igual a ese millón millón y pico de muertos que es un genocidio del siglo XXI que ha pasado absolutamente desapercibido para la mayoría de los medios de información también es una defensa del periodismo nuestra lucha y una defensa de la libertad de información en primer lugar del periodismo porque entendemos que a pesar de que también muchos todos los la mayoría de extrema derecha mantienen que lo de mi hermano fue un accidente laboral y es cierto que hay accidentes laborales de corresponsales de guerra puede ser un monstruo que se desvía o un fuego cruzado pero lo que no vamos a admitir por lo menos nosotros es que como accidente laboral se le llame el asesinato de los periodistas si se asesina un periodista para impedir que ejerza su labor no puede ser un accidente laboral por mucho que nos lo intenten vender es un asesinato y como hemos dicho antes el derecho internacional humanitario determina lo que es en una guerra una muerte acorde a combate de lo que es un asesinato o un crimen de guerra también nos ha tocado defender la libertad de información ¿por qué razón? porque Estados Unidos el país que se arroga y que para todos los grandes medios también es el defensor de la libertad de información de los derechos humanos pues resulta que en primer lugar en tres horas acabó con toda la libertad de información que había en Bagdad pero es que en segundo lugar Irak se ha convertido en la mayor masacre de periodistas desde que existe ningún conflicto desde que existe por lo menos el corresponsal de guerra según datos gracias al tribunal Brussels al Brussels Tribunal en la asociación con el sindicato de prensa y aquí sabemos que a día de hoy han muerto ya 360 periodistas asesinados vienen con nombre y apellidos os podéis meter en la página del Brussels Tribunal vienen con nombre y apellidos si hay 360 periodistas asesinados quiere decir que además hay muchos muchos más heridos hay un evidente intento de que no se produzca información para que no sepamos el destrozo que se ha producido allí también nos ha tocado dentro de la lucha luchar por la memoria y la memoria es importante más en este país que todavía tenemos cerca de 200.000 compatriotas enterrados como perros en las cunetas por haber luchado por lo que tenemos aquí y por mucho más de lo que tenemos aquí ¿y qué quieren los asesinos? ¿os dais cuenta? todos estos señores cuando se habla de memoria quieren que nos olvidemos no les gusta que hablemos que recordemos porque al recordar estamos empezando ahora a darle impunidad ellos solo pueden salir impunes de sus crímenes cuando perdemos la memoria por eso nosotros reivindicamos la memoria en el asesinato de mi hermano no olvidar a mi hermano no lo vamos a asesinar otra vez olvidándolo porque el único cuando podremos parar es cuando tengamos justicia por eso la memoria es tan importante no solo en el caso de mi hermano sino de todos los compatriotas que tenemos enterrados como perros en las cunetas y gracias aquí también a ese régimen bipartidista del que hablaba antes tanto el PSOE como el PP o el PP-PSOE que también le sigue interesando que esos muertos esos asesinados sigan ahí y luego también por último nuestra lucha también quizás es demasiado pero también engloba la defensa de la soberanía nacional porque los papeles de Wikileaks los cables de Wikileaks nos ha mostrado con impudicia como los gobernantes de mi país no solo no trataban de averiguar lo que le había pasado a un ciudadano español sino que habían puesto una vicepresidenta tres ministros un fiscal general del estado un fiscal de la audiencia nacional y varios magistrados de la audiencia nacional o secretarios de estado para tratar de que se archivara el caso es decir el poder del estado o sea mi gobierno o nuestro gobierno con una parte del poder judicial de la fiscalía trabajando para un país extranjero eso yo pensaba por lo menos incluso las películas estadounidenses me la habían enseñado que eso se llamaba alta tradición pero resulta que aquí no pasa nada ha sido una dura lucha estos ocho años pero gracias al apoyo de muchísima gente en todos los lugares de este país de mucha gente en todo el mundo hemos podido conseguir muchas cosas que parecían impensables y frente a ese pesimismo que también nos intentan enecular de que nada puede cambiar pues nosotros decimos que si se puede no solo nos lo enseñan los pueblos que se alzan contra el imperialismo en América Latina o en otros lugares o los que ahora mismo están combatiendo para echar a las tropas que ocupan su país hay que ser optimistas si no nos hubiéramos quedado en nuestra casa llorando no hubiéramos conseguido nada pues hemos conseguido con la ayuda de los letrados y letradas que nos están echando un cable en este tema tan difícil la única investigación en el mundo que a día de hoy está abierta contra militares estadounidenses es la que se llama la audiencia nacional otro de los blogs que se han conseguido la primera orden de búsqueda y captura internacional contra militares estadounidenses en la primera de la historia que fue en octubre de 2005 también se ha conseguido y ellos hablarán pues ellos fueron parte de esa comisión judicial que se desplazó a un país a Bagdad a ir a otro país a realizar además una pericia de algo tan importante como el derecho internacional humanitario hemos conseguido también que el Tribunal Supremo se pronuncie dos veces sobre derecho internacional humanitario algo que tienen ahí y a veces para lucirlo pero dos veces se ha tenido que pronunciar y por lo menos algo no solo se va a llevar mi familia sino que algo se llevará pues la gente que defiende la justicia y la lucha contra la impunidad por eso quería transmitir ese optimismo si seguimos en fase de instrucción tendremos próximamente para hemos pedido dos testigos o sea un ex agente de inteligencia militar que espiaba a los periodistas del Hotel Palestina y también a la periodista que le hizo la entrevista pensamos que iremos otra vez a un nuevo procesamiento de estos tres militares que no son soldaditos un ex agente un capitán intermente coronel y que bueno que por lo menos estén en busca y captura toda su vida que es ahora como le pasó a Pinochet o como le pasó a otros muchos que puedan ser detenidos dentro de unos años puedan ser extraídos y puedan ser juzgados nos podéis seguir si queréis seguir esta lucha tenemos varios lugares en la web la propia web josecouso.info también tenemos un twitter que es hermanos amigos ac de josecouso hace josecouso o también en el facebook que es justicia para josecouso despedirme las gracias por haber venido gracias a todos los que están en la mesa reiterarlo otra vez y transmitir ese optimismo o sea no nos rindamos no nos rindamos yo no me rindo no me rindo con el caso de mi hermano pero creo que no nos debemos de rendir ante nada y más en estos momentos en los que estamos asistiendo a un golpe de estado del poder financiero a nivel mundial sobre todo con un intento de acabar con lo poco que nos quedaba de la ciudadanía esa ciudadanía que surgió a partir de la revolución francesa esa ciudadanía que podía intervenir en la política nos quieren convertir en usuarios que realmente es un eufemismo para vasallos o para súbditos pero sobre todo para vasallos para esclavos y la única manera de enfrentarnos a esta nueva edad media en la cual volvamos a volver a depender de señores feudales en este caso financiero pues os animo a que no solo en el caso de mi hermano sino que en todos los lados nos alcemos y volvamos a a realizar como hicieron los franceses y las francesas en la Castilla una revolución muchas gracias aplausos muchas gracias muchas gracias muchas gracias a Javier muchas gracias a la familia Couso y muchas gracias a la asociación de hermanos amigos y compañeros de José Couso porque sin duda alguna están realizando han venido realizando y están realizando uno de los papeles más importantes en la historia de la lucha contra la impunidad en materia de crímenes de guerra creo que mejor que pocas otras organizaciones en el mundo han puesto de manifiesto que realmente lo que se cometió en Bagdad ese día de abril en que entraron las tropas norteamericanas fue toda una operación premeditada y establecida para callar la libertad de expresión y para callar la voz de los periodistas independientes de alguna forma para callar la verdad de lo que estaba ocurriendo una auténtica operación militar dirigida contra la libertad de información y esto hoy la comunidad internacional cada día lo tiene más claro incluidos numerosos medios en los Estados Unidos gracias al papel de la familia Couso y al papel de la asociación de hermanos amigos y compañeros muchas gracias por ese trabajo a todos vosotros y ahora a continuación le vamos a dar la palabra a Antonio Segura que es otro de los abogados de la acusación popular en nombre de la asociación libre de abogados que ha venido trabajando en esta causa buenos días o buenas tardes voy a intentar ser más breve que ello porque sería repetir puede que repita alguna cosa en primer lugar quiero agradecer al partido comunista la invitación que nos ha hecho a poder tener este debate o esta apertura con todos vosotros y por supuesto agradeceros a vosotros que hay que ser muy valiente venís a las 11 de la mañana un sábado a escuchar a tres abogados y otro que casi es abogado porque sabe tanto como nosotros de derecho internacional yo voy a intentar abordar el tema de una posición un poco más personal para también introducir luego el debate yo a lo largo de todo este procedimiento he sentido tres sentimientos muy primarios uno ha sido asco otro ha sido vergüenza y otro ha sido orgullo no me voy a salir de esas tres líneas asco vergüenza y orgullo en uno de los primeros momentos que sentí asco fue cuando llegamos a Pardar y bueno antes de llegar a Pardar nos costó mucho llegar a Pardar nosotros fuimos a Pardar sin visado tuvimos todos los inconvenientes que puede poner el ministro de asuntos exteriores el secretario de estado o sea nosotros fuimos a Pardar y lo voy a decir sinceramente porque decidimos ir a Pardar teníamos una notificación judicial un auto una providencia en este caso del juez que nos citaba a una hora en el puente en el famoso puente donde se disparó y nosotros como abogados tenemos la obligación de llegar allí donde nos cita el juzgado pero claro para llegar allí nos tenían que poner primero un visado que no se conseguía de ninguna de las maneras y que el ministerio de asuntos y ministeriales hizo todo lo posible porque no se consiguiese pero como nosotros pusimos interés porque era nuestra obligación en I y dijimos que íbamos a entrar incluso aunque no te hubiésemos pisado y así lo teníamos planeado como plan B y ellos no sabían porque estaban escuchando nuestras conversaciones nosotros habíamos decidido que íbamos a entrar por el desierto íbamos a hacer 800 kilómetros o 1000 kilómetros íbamos a llegar a Pardar íbamos a estar ahí a la hora que nos habían citado entonces el último día ya en Amán fue cuando un señor llegó nos dijo meternos en esta furgoneta no sabíamos quién era y nos metimos en la furgoneta o sea inconscientes somos un rato nos montamos en una furgoneta en Amán y nos llevó a las 12 de la noche del día anterior que teníamos la citación a la embajada de Irak y allí a las 12 de la noche nos hicieron el visado con más sellos y más firmas que os podéis imaginar pero salimos esa noche con el visado y al día siguiente pudimos entrar con el juez que independientemente de que nosotros entrásemos o no le dijimos que él tenía que hacer la actuación judicial y lo pudimos hacer una vez que entramos allí a Pardar fue el primer momento que yo sentí un asco instintivo y fue cuando nos tocó entrar en el hotel entre comillas hotel que eran unos barracones donde van los contratistas y cuando me fui a meter a la cama pensé en esta cama han dormido asesinos en esta cama han dormido imperialistas en esta cama ha dormido la gente que está haciendo sufrir tanto al pueblo de aquí y en ese momento la verdad es que como iba cansado acabé entrando en la cama pero ese era el sentimiento que yo tenía metido en esa cama yo no entendía por qué no nos dejaban entrar por qué no querían el gobierno español o el Estado español porque yo también soy de los que de los que pienso que la política exterior del Partido Popular y del Partido Socialista es prácticamente la misma o la misma incluso a algún otro partido más también en determinadas circunstancias o en determinados países también en la misma política pero no entendía por qué no nos dejaban entrar y una vez que estuvimos allí ya en Bagdad y por no enrollarme mucho pero sí porque quiero decirlo cuando estuvimos en el Hotel Palestina fue otra vez en la que sentí asco es un asco asco y vergüenza se mezclan en varios momentos pero en el Hotel Palestina volví a sentir asco independientemente también sentí un sentimiento de pena porque estuvimos en el lugar donde falleció una persona y donde muchas veces habíamos visto en los medios pero no es lo mismo verlo allí en directo que verlo en una televisión pero insisto sentí asco porque en un momento que estábamos esperando a subir en el único ascensor que había me di cuenta que yo no hablo inglés prácticamente nada para saludar pero me fijé en un saco de cemento y entendí que ponía cemento y en ese momento me acerqué al saco de cemento y me di cuenta que todo el cemento que había en el Hotel Palestina era de una empresa de Murcia y en ese momento sentí asco pero es más ya una vez que estuve allí la curiosidad me llevó y bueno pues voy a ver dónde es la cerámica grés porque están aricatando todo con cerámica grés bueno pero la cerámica grés es de Murcia de una empresa de Murcia apunté los nombres pero vamos tampoco le voy a decir no va a ser porque también quiero decir todas las cosas que digan que sean querellables en esta charla de que luego no las hago por el ánimo de injuriar para que así no me ponga nadie ningún tipo de querella porque voy a hablar luego también del fictal bueno pues ese fue otro momento en el que sentí asco y el tercer momento que sentí muchísimo muchísimo asco fue cuando por parte de los compañeros de Couso los que estaban con él en el hotel los periodistas que fueron como testigos cuando paramos en el hotel en una parada que hicimos entre el hotel y el puente se acercó a nosotros una persona de Irak y ellos la empezaron a abrazar a esa persona como muy conocido con mucho cariño entre los periodistas y un varón iraquí entonces yo le pregunté que quién era esa persona y ellos me dijeron que esa persona era el traductor de las tropas españolas en Dihuanilla y que ese señor había sido una persona que había sido acusada de haber sido la persona que filtró la identidad de los espías del CNI que habían sido allí en una carretera emboscados y asesinados aquí en Irak a ese señor las tropas españolas en Irak le detienen y se lo entregan a los norteamericanos esa persona estuvo en Abu Ghrair seis años hasta que por fin se pudo saber que él no había sido la persona que había vendido a los espías del CNI sino la persona que había vendido a los espías del CNI es ese señor que ha salido de la presa que era una espía también del CNI o alguien que trabajaba para el CNI que ha tenido un juicio secreto que había vendido documentación a los rusos de todos los espías del CNI en el mundo bueno pues hay un señor en Irak que ha pagado seis años en una cárcel donde se tortura donde se han violado los derechos humanos más flagrantes y ha sido detenida por las tropas humanitarias que había en Irak y que se le entregaron a los norteamericanos ese fue otro momento en el que yo sentía porque ese señor sigue esa situación hasta impune y eso es un delito lo que hicieron los españoles de entregar a esa persona para que los americanos le reticen a la cárcel de Abu Ghrair sabiendo que estaba torturando en Abu Ghrair es un delito lo que pasa que también quiero deciros que la persona que en ese momento estaba a cargo de las tropas en Dihuanilla el jefe de ese operativo que entregó a este señor que era traductor español y recibía traductor para los españoles y que recibía un sueldo del Ministerio de Defensa Español la persona que dirigía las tropas en Dihuanilla hoy es jefe del Estado Mayor del Ejército Español o sea que difícilmente nadie va a poner una carilla contra ese señor por el trato que se ha dado a esta persona en concreto y como esa persona hay miles de personas ya lo he dicho no quiero reiterarme en Irak porque aparte del crimen de José Couso hay otro crimen más importante y es que la intervención militar que hubo en Irak es una intervención totalmente ilegal de la que formaron parte Estados Unidos Reino Unido y España es un delito que viene previamente de otro delito no hay como se intenta hacer ver por profesores de universidades españoles y por políticos españoles no hay resolución de Naciones Unidas que ampare esa intervención militar pero aunque la hubiese la resolución de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad aunque ampare una intervención militar las intervenciones militares como aquí se ha dicho tienen que cumplir escrupulosamente las convenciones de Ginebra y parece que la teoría se está olvidando Estados Unidos la olvida Israel la olvida pero también España con algunos artículos que han aparecido últimamente en la presa intenta hacer ver a sus militares que si cometen algún tipo de crimen ese crimen va a ser impune pues no no es impune hay normas que lo regulan y normas que les pueden llevar ante un tribunal en este caso ante la Audiencia Nacional no voy a seguir más con el asco porque tendría para mucho rato voy a pasar al tema de la vergüenza y voy a intentar ser más rápido vergüenza es sentido al ser jurista y al encontrarme juristas como el señor Conde Pumpido que se llaman juristas como nosotros nosotros pensábamos que bueno que todos los juristas nos unían el sentido de ser humanistas de haber estudiado una carrera de humanidades de estar por el derecho y de estar por la justicia aquí ya se ha hablado de los papeles de Wikirik nosotros lo habíamos visto nosotros sabíamos que se habían reunido en la embajada de Estados Unidos sabíamos que el embajador de Estados Unidos se pasa y el embajador de Israel se pasa por la Audiencia Nacional que funcionarios de Estados Unidos se pasan por la Audiencia Nacional pero claro eso si tú lo cuentas lo único que puede parecer es un paranoico que cree en teorías conspirativas en los papeles de Wikirik lo que han confirmado es eso una vergüenza muy grande para el que se considere español y en alguna parte de su ser le esté orgulloso de ser español pues bueno el fiscal general del Estado ha colaborado con una potencia que ha asesinado a un ciudadano español en este caso José Conso esa es la situación que nos encontramos pero no solo eso hay algunos jueces también en la Audiencia Nacional en el caso Aldaraj en varios casos que también han recibido la visita del embajador israelí y bueno ya han archivado el procedimiento del caso Aldaraj simplemente porque decían que había un procedimiento militar que es un procedimiento administrativo para ver si las bombas se han tirado bien o se han tirado mal y con eso han archivado el procedimiento del asesinato de los vecinos de un supuesto terrorista que nunca tuvo un juicio como el caso de Bin Laden para decir que fuese terrorista es decir la Audiencia Nacional está en esa dinámica de proteger todas las intervenciones sean legales o ilegales de las tropas de la OTAN en cualquier lugar del mundo y eso desde luego a mí personalmente me sorroja y me da vergüenza porque no solamente es una apuesta política sino que se están violando convenciones de derecho internacional tratados de derecho internacional y es decir todo lo que Naciones Unidas en un principio nació para defender y eso en estos momentos esos juristas que además se consideran progresistas pues están en esa dinámica de colaborar para volver a asesinar a José Couso a José Couso le asesina esos militares pero también quien es cómplice de ellos para que no tengan un juicio con todas las garantías está asesinando a esa persona o a esa víctima en lugar del orgullo y a eso me he guardado también un poco de coba personal yo quiero decir que estoy muy orgulloso de tener compañeros como Enrique Santiago y como Maillo ¿por qué? porque aquí es donde nos ve que parecemos pues si lo que somos tres personas muy normales pues nos hemos enfrentado en lo que ha dicho Couso es decir estamos en el único procedimiento abierto en el mundo contra tropas de Estados Unidos por una intervención ilegal en un país ocupado ilegalmente o sea eso no se hace por azar se hace por se hace con mucho trabajo con mucho esfuerzo con mucho estudio y cuando el Tribunal Supremo nos da la razón es porque nosotros pusimos encima de mesa esas razones para que no las viesen es verdad que no nos la podrían dar o sea muchas veces hemos puesto razones encima de la mesa como en el caso de Alvará como en muchos casos y no nos la han dado pero en este caso es verdad que eso se ha conjugado con esa presión social que yo y siempre insisto el trabajo de la familia y además que Couso era periodista es decir si Couso en vez de ser periodista hubiese sido otra cosa yo no sé si los medios de comunicación en este país que para mí también en su inmensa mayoría me dan vergüenza y todavía no están en el asco están en la vergüenza y aquí supongo que hay muchos periodistas pero bueno cada uno sabrá lo que hacen sus relaciones en este país hay un bloqueo total por parte de los periódicos de mayor pirada por parte de la televisión de mayor pirada sobre estos temas en concreto y nosotros esta es la primera charla que damos juntos desde que hemos vuelto a ir a pero no solo o sea las universidades tampoco nos quieren escuchar en ningún lado o sea hay un vacío total y si sale Couso sale porque es periodista yo lo tengo muy claro y hay que aprovecharlo pero hay que denunciar eso también es decir Estados Unidos no solamente da la muerte civil a los abogados Estados Unidos Israel y el gobierno español con 15 de ellos a la muerte civil de los abogados que llevamos procedimientos de este tipo y si da publicidad a otros abogados que llevan procedimientos que simplemente sirven para mantener en el tiempo un procedimiento abierto donde se dice que está abierto pero nunca llega a condenarse nadie y también da la muerte civil a aquellos periodistas que se atreven de una manera independiente a informar yo quiero reconocer el trabajo que aquí no está presente de Olga Rodríguez que me parece que es una periodista que además nos ha acompañado ahí en Bacatá o sea yo lo he considerado compañera ya no compañera de profesión sino compañera de compromiso o sea porque también es otra de las cuestiones de las que me siento orgulloso los abogados que estamos aquí aparte de la experiencia profesional lo que tenemos es un compromiso un compromiso político por la justicia en este caso por la justicia y contra el imperialismo porque sí quiero dejar muy claro que la guerra de Irak igual que la guerra de Irak y ahora es una guerra imperialista donde no se ha ido de ninguna de las maneras a llevar los derechos humanos sino que lo que se ha ido es a expoliar esos países y en esas estamos no me quiero no rellamar porque a mí lo que me gusta y me pone es el debate y me gustaría que me sea intervenciones en esa línea pero insistir hay un papel muy vergonzante en todo este procedimiento es el papel de la fiscalía la fiscalía en España es el brazo político del gobierno de turno en este caso en la audiencia nacional yo no voy a decir que todos los fiscales sean unos vendidos a su jefe ni nada de eso pero yo quiero decir que en la audiencia nacional cuando hemos hablado porque acabas haciendo amistad o conocimiento con algunos fiscales algunos fiscales te dicen yo no puedo hacer eso porque si hago eso me destilan a Canarias y si me destilan a Canarias mi mujer que tiene una oposición aquí y no sé qué pues lo llevamos a todos lados bueno pues ese es el país en el que nos movemos y en la audiencia nacional la fiscalía hace lo que el gobierno quiere que haga y eso desde luego nos pone en una situación muy complicada porque además ahora el gobierno y cuando digo el gobierno insisto el partido único con dos papeletas se está proponiendo modificar la ley de juzgamiento criminal es decir quiere impedir que las acusaciones populares se expresoren en estos procedimientos y eso es algo que no nos debemos consentir porque la acusación popular y la acusación particular en el ordenamiento jurídico español que es muy vieja casi de la época de los romanos ya había aquí acusaciones populares pero posteriormente tiene su sentido en tanto en cuanto en España la fiscalía nunca ha sido independiente es el brazo político en la judicatura en los procedimientos judiciales por eso es muy importante que existan acusaciones populares y que cualquier ciudadano de cualquier asociación cualquier partido político cualquier sindicato tenga acceso a querellarse contra cualquier institución contra cualquier gobierno o contra cualquier persona que prometa un delito por eso a los que estáis aquí yo digo alerta alerta porque en la modificación que nos han presentado la ley de juzgamiento criminal viene el último paso ya para que no se pueda seguir ningún tipo de estos procedimientos que es cercenar la acusación popular y las acusaciones particulares gracias por habernos escuchado y por estar con nosotros indicando los compañeros que han intervenido empezamos por el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en España el señor Robert Manzanares que el 22 de julio de 2004 habla con el secretario de Estado de Exteriores el señor Bernardo León actual enviado de la Unión Europea para el Magreb y países árabes recién nombrado hablan sobre el caso Couso Manzanares pide a Bernardino León que se evitara cualquier acusación a los tres militares de Estados Unidos a consecuencia del asesinato del Cámara Español y esperaba que en el caso de que el juez acusara formalmente a los militares por dicho asesinato el Ministerio de Asuntos Exteriores Español se dirigiera a la Audiencia Nacional expresando su oposición cosa que Bernardo León indica que así va el día 21 de octubre del 2005 Eduardo Aguirre el embajador afirma en un telegrama después de haber hablado con María Teresa Fernández de la Vega entonces vicepresidenta y con Fernando López de Aguilar entonces ministro de justicia además de con Miguel Ángel Moratino el ministro de Exteriores afirma Eduardo Aguirre los ministros españoles están trabajando para que no prosperen las órdenes de detención internacional el 19 de octubre el señor vamos a ver bien el ministro de justicia López Aguirre el mismo 19 de octubre llama al embajador Aguirre y según Aguirre pone en otro telegrama le indica al ministro que el ejecutivo pondrá todo su empeño en cuestionar la decisión del juez basándonos en argumentos técnicos el mismo día 19 de octubre llama al embajador Aguirre el ministro de asuntos exteriores Moratinos y le indica que María Teresa Fernández de la Vega está muy implicada en el tema y el ejecutivo va a apelar la resolución si el magistrado es capaz de arreglar las cuestiones técnicas en el anterior telegrama el embajador Aguirre indica en público ambos ministros me indican que mostrarán respeto por la decisión de los jueces el 22 de marzo del 2006 el embajador Aguirre el embajador de los Estados Unidos afirma después de haber hablado con la señora vicepresidenta del gobierno Fernández de la Vega afirma María Teresa Fernández de la Vega dice que Conde Pompidó la ha informado de la excelente cooperación de la que ha venido disfrutando por parte de la embajada y autoridades españolas para ayudar a concluir el caso el 14 de diciembre de 2006 nuevo telegrama del embajador Aguirre en el que dice que la embajada ha vuelto a intensificar sus contactos con políticos y fiscales españoles para desactivar el proceso el 18 de enero del 2007 nuevo telegrama del embajador Aguirre en el que se indica que se han reunido con el fiscal jefe de la audiencia nacional don Javier Zaragoza el día 18 de enero de 2007 para sensibilizarlo por la preocupación de Estados Unidos sobre este proceso aquí hago yo un paréntesis señor Javier Zaragoza no se ha reunido ni una sola vez con las acusaciones populares en este procedimiento hace ser que con las autoridades de los Estados Unidos es decir con los acusados si tiene ocasión para reunirse cada vez que lo considera y continúa el telegrama Zaragoza explica que es consciente del interés y compromiso de cándido Conde Pompidó en el asunto y que entiende claramente las implicaciones políticas del caso y que anticipa que procederá con el cuidado que dicho caso requiere Conde Pompidó ha recomendado al embajador Aguirre que contestara las peticiones del juez Pedraz aunque fuera de forma superficial le recomienda el embajador le recomienda el fiscal general al embajador de Estados Unidos para minar los argumentos del juez Pedraz de que Estados Unidos no está colaborando y continúa el telegrama Conde Pompidó expresó su convencimiento de que España no tiene jurisdicción sobre el caso y anticipó que este no iba a llegar a ninguna parte esto lo dice Conde Pompidó después un año después de que el Supremo declarara que España sí tiene competencia sobre el caso en enero del 2007 Conde Edo Gómez Pompidó fiscal general se reúne con el embajador Aguirre y el embajador Aguirre envía un nuevo telegrama con la crónica Conde Pompidó me asegura que aunque no hay nada que el gobierno español pueda hacer para controlar las acciones de los jueces los fiscales de la audiencia nacional continuarán oponiéndose a las órdenes de detención de los tres militares de Estados Unidos así como a los intentos de embargar bienes norteamericanos conectados con el proceso y posteriormente en el mismo telegrama se indica que bueno perdón en el telegrama de 8 de febrero del 2007 el embajador Aguirre indica como en anteriores comunicaciones con el gobierno español sobre este tema se comprometen de manera informal para evitar cualquier percepción pública de que estamos ejerciendo presión sobre el gobierno de Zapatero en este tema o de que los animamos a que interfieran en el proceso judicial el 27 de abril del 2007 la directora de Relaciones Internacionales del Ministerio de Justicia Cristina La Torre llama al embajador Aguirre indicándole que tal como pone Aguirre en un telegrama que en el ministerio habían trabajado con los fiscales desde el año 2006 el Ministerio de Justicia para lograr el archivo del caso continuaremos con nuestros contactos de alto nivel con representantes del gobierno español para presionar en este sentido el 10 de mayo del 2007 se produce una reunión del señor Hugo Llorens segundo de la embajada y embajador de los Estados Unidos en Honduras en junio de 2009 cuando se perpetró el golpe de Estado en Honduras el señor Hugo Llorens se reúne con el secretario de Estado de Justicia Julio Pérez Hernández y manda el correspondiente telegramita en el que asegura que el gobierno de España trabajará con el de Estados Unidos para darles asistencia en el proceso es decir el señor Hugo Llorens ya lo que dice es que el Ministerio de Justicia el secretario de Estado de Justicia se ha comprometido a darles asesoramiento jurídico a los acusados en el proceso nada más y nada menos y finalmente tenemos aquí otro telegrama de 14 de mayo de 2007 en el que el embajador de Estados Unidos le dice que el adjunto al director general de política de defensa quien era Javier Ugarte principal acusado por los vuelos de la CIA en España por poner los aeropuertos norteamericanos españoles al servicio del trasiego de secuestrados por los Estados Unidos que luego han acabado en centros de detenciones ilegales pues este señor le comunica la semana anterior a la embajada que su ministerio es decir el de defensa apoyará totalmente la posición oficial norteamericana en el caso y acabamos y acabamos con un informe confidencial pone muchos más informes confidenciales pero bueno para no aburriros un informe confidencial en el que Aguirre dice que el 30 de abril de 2007 se ha visto con la vicepresidenta Fernández de la Vega nuevamente que le ha asegurado que ella estaba personalmente muy implicada en el seguimiento del caso y finalmente el día 13 de mayo del 2008 que es el día en el que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional archiva por segunda vez el caso Couso aunque luego es desarchivado por el Tribunal Supremo nada más y nada menos que el presidente de la sala de penal el señor Gómez Bermúdez y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional el señor Javier Pedagoza llaman a la embajada para informarles del archivo no vaya a ser que tengan que esperar al telediario enterarse ellos llaman para que no tenga la embajada norteamericana que esperar a las 3 de la tarde y tengan la información en el momento previo incluso a que lo supiéramos los abogados personados cuando todavía no habíamos sido notificados en fin esto lo que pone de manifiesto es que cuando el Partido Popular y el Partido Socialista se llenan la boca de soberanía nacional para justificar la entrada de España en la OTAN en la guerra en la Afghanistan defender los intereses españoles en la operación Atalanta lo que quieren realmente decir es servilismo a los Estados Unidos su meditación al imperio e intervención descarada de los Estados Unidos en los asuntos internos españoles con todo un ministerio de defensa de justicia todo un poder judicial vicepresidencia del gobierno al servicio de sus intereses en esta causa judicial esto y en otra cosa es lo que han puesto de manifiesto los cables de Wikileaks y esto y en otra cosa es lo que la familia Cousso ha conseguido que se ponga de manifiesto en este 15 minutos todavía para que los que queráis hacer uso de la palabra pues podáis podáis hacerlo y digo y digo ¡Gracias! ¡Gracias!